Y bueno, esta es la ayudantía número uno de termodinámica. Lo que vamos a ver primero es el concepto de qué es termodinámica. Antes de estudiar, debo saber por lo menos qué es lo que voy a estudiar. Y claro, termodinámica estudia el calor, el trabajo, la energía y los cambios que producen en los estados termodinámicos o en los estados de los sistemas que existen. Bueno, ahora, en termodinámica existen estos tres tipos de sistema. Sistema cerrado, el sistema abierto y el sistema aislado. Para el primer parcial generalmente siempre entra lo que es sistema cerrado. Para el segundo parcial y final va a ser lo que es sistema abierto. Y bueno, veamos qué es sistema cerrado. Una pequeña introducción. El sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior, pero puede intercambiar calor y trabajo. Un claro ejemplo, acá tengo un tanque. La masa que se contiene dentro de esto no puede cambiar, o sea, no puede salir la masa. Tampoco puede entrar la masa. Es por eso que es sistema cerrado. La masa permanece constante acá. Ahora, en sistema cerrado existe sistema cerrado, límite fijo, límite móvil. Eso lo vamos a ver en su debido tiempo. Por el momento quiero que sepan que un sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa. Ahora veamos qué es un sistema abierto. Como su nombre lo dice, sistema abierto. Es aquel sistema que sí intercambia masa con el medio exterior. Acá tengo una turbina. Es claro ejemplo. Va a entrar por acá la masa y por acá va a salir la masa. Es por eso que es un sistema abierto, porque este sistema sí puede intercambiar masa. Ahora, ¿qué es un sistema aislado? Un sistema aislado es aquel sistema que no intercambia masa y tampoco intercambia energía. Es decir, tiene un aislante, como se ve acá. Está como rayado. Es por eso que acá no se puede calentar ni enfriar. Es aquel sistema que no intercambia masa y tampoco va a intercambiar energía. Y estos son los tres tipos de sistema que se ven en la materia. Lo que vamos a concentrarnos para el primer parcial va a ser netamente en sistema cerrado. Ahora veamos los tipos de variables. Entre ellas tenemos las variables intensivas, que son aquellas variables que no dependen de la cantidad de materia. Es decir, por ejemplo, la presión, la temperatura y el volumen específico no dependen de la masa. Son esas tres variables. Claro que acá existe igual la densidad, ¿no? Pero no la puse porque no la ocupamos. Solamente vamos a ocupar presión, temperatura y volumen específico para la materia. Ahora, ¿qué son las variables intensivas? Son aquellas variables que sí dependen de la cantidad de materia o de masa. Un claro ejemplo es el volumen total y aparte es la masa, que se representa con la M y el volumen con la letra B. Entonces, estas son las variables intensivas y las variables intensivas. Vayamos a ver las variables de estado. Generalmente acá en la materia, siempre que definamos un estado termodinámico, va a contener presión, temperatura, volumen específico, masa, volumen total. Y puede que tenga calidad, energía interna, entalpía y demás. Generalmente lo que se ve más son esas de acá. La presión se llega a notar con la letra P, la P minúscula. Y bueno, existen tres tipos de sistema. El sistema métrico o el sistema técnico. El sistema inglés y aparte existe el sistema internacional, ¿no? Cada sistema tiene diferentes, ¿cómo decir, unidades? En el caso de la presión, cuando me encuentro en el sistema métrico, va a ser kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Cuando me encuentro en el sistema inglés, va a ser libras fuerza sobre pulgadas cuadradas. Y si es que me encontraran en el sistema internacional, va a ser kilopascales. Pero, ¿por qué no pusiste acá el sistema internacional? Porque generalmente el ingeniero, ya lo que he visto, no pone lo que es sistema internacional. Netamente ocupa siempre kilogramos fuerza. Y rara vez ocupará lo que son el sistema inglés, libras fuerza. Pero más que todo ocupa el sistema métrico o sistema técnico. Ahora, la temperatura. La temperatura, la unidad va a ser en grados centígrados para el sistema métrico. Para el sistema inglés, va a ser en grados Fahrenheit. El volumen específico, va a ser metros cúbicos sobre kilogramos. En el sistema inglés, va a ser pie cúbico sobre libra. La masa, en el sistema que vamos a ocupar, va a ser en kilogramos. Y el sistema inglés, va a ser libras. El volumen total, en el sistema métrico, va a ser metros cúbicos. Y en el sistema inglés, va a ser pie cúbico. Por último, el título o la calidad. Este tipo de, como decir, la calidad es adimensional. No tiene unidades. Si yo lo represento en porcentaje, va a tener un rango de 0 a 100. No puede ser mayor a 100. Tampoco puede ser menor que 0. Ahora, si yo lo quiero en un número, va a ser entre 0 y 1. No puede ser menor que 0. No puede ser mayor que 1. Y es adimensional. Por último, la energía interna específica. Se lo representa con la letra U. Las unidades son kilocalorías sobre kilogramos. Y en el sistema inglés, va a ser BTU sobre el libra masa. Entonces, estas son las variables de los estados que vamos a ver en la materia. Bueno, pasemos al siguiente. ¿Cómo puedo saber yo qué tipo de estado, en qué tipo de estado me encuentro? Si es líquido comprimido o líquido saturado, mezcla o demás. Antes que hagamos un pequeño ejercicio manejando la tabla, haciendo todas esas cosas, quiero que sepamos cómo ocupar. Si yo sé esa parte de acá, aunque parece muy básico, yo voy a saber netamente cómo sacar de tabla, qué viene o qué no viene. Así que, por favor, tomen atención a esta parte que es muy importante. El líquido comprimido o también se llama líquido subenfriado, generalmente tiene que darme dos variables, la presión y la temperatura. Cuando tengo yo estas dos variables de acá, yo voy a entrar con la presión y voy a sacar la temperatura de saturación. ¿Yo cómo puedo saber si es líquido comprimido o líquido subenfriado? Bueno, debe cumplirse esta condición de acá. La temperatura del estado termodinámico en la que me encuentro tiene que ser menor que la temperatura de saturación. Si llega a cumplir esto, yo me voy a encontrar el líquido comprimido o líquido subenfriado. Y una vez yo sepa que me encuentro el líquido comprimido, rápidamente entro a la tabla con la temperatura. De esta manera, vamos a hacer lo que es líquido comprimido o líquido subenfriado. Veamos ahora lo que es líquido saturado. Me tiene que dar de dato ya sea la presión o la temperatura, pero no me puede dar ambas. Siempre tiene que ser presión o temperatura, cualquiera de las dos. Aparte, el enunciado tiene que darme la calidad, que es igual a cero. Si es que me da la calidad, igual a cero, yo automáticamente voy a decir que me encuentro en líquido saturado. Algunos libros le llaman líquido saturado húmedo. ¿Es correcto? Sí, igual es correcto. Pero generalmente veámoslo como líquido saturado. Nada más. A ver, ¿qué más? Una vez que yo sepa que me encuentro en líquido saturado, y si es que me da la presión, rápidamente voy a entrar a tabla con la presión y voy a sacar la temperatura. Para este caso acá, la temperatura del estado termodinámico va a ser igual a la temperatura de saturación, si es que me da de dato la presión. Pero, ¿qué pasa si me da la temperatura? Acá me da la temperatura y me da la calidad. Rápidamente entro con la temperatura y voy a sacar la presión. Voy a decir que la presión del estado termodinámico 1 va a ser igual a la presión de saturación. Ahora vayamos al siguiente estado. ¿Cómo sé cuando me encuentro en estado de mezcla? Tiene que darme la presión o la temperatura. Y la calidad tiene que estar en el rango de 0 a 1. O si quieren, porcentaje de 0 a 100. Así puedo saber que me encuentro en el estado de mezcla. Y si es que me da la presión, como les dije, entro con la presión y saco la temperatura del estado termodinámico que es igual a la temperatura de saturación. ¿Cómo sé si me encuentro en vapor saturado? Algunos libros le dicen vapor saturado seco. Es lo mismo, ¿no? Me tiene que dar o la presión o la temperatura. Y aparte tiene que darme que la calidad del estado termodinámico tiene que ser igual a 1. En este caso, o también puede ser igual a 100, si es en porcentaje, ¿no? Una vez yo sepa que es igual a 1, rápidamente voy a decir que es vapor saturado. Y lo mismo, si me da la presión, entro con presión y saco la temperatura del estado 1, que va a ser igual a la temperatura de saturación. Ahora vayamos con el quinto estado. El vapor recalentado, vapor sobrecalentado. Esos dos nombres generalmente suelen tener, digamos. El vapor recalentado tiene que darme la presión y tiene que darme aparte la temperatura del enunciado o de dato. Una vez yo tenga la presión y la temperatura, ¿qué es lo que hago? Ingreso con la presión y voy a sacar la temperatura de saturación. Ahora, ¿cuál es la condición para que sea vapor recalentado? La condición va a ser que la temperatura del estado termodinámico tiene que ser mayor a la temperatura de saturación. Y si esto cumple, va a ser vapor recalentado, vapor sobrecalentado, o depende de qué nombre le den yo. Pero una vez que cumpla esto, va a ser el quinto estado, el vapor recalentado. Y yo voy a entrar a tabla con la presión y con la temperatura. Creo que no se entendió un poco, pero vamos a hacer ejercicios en un momento, manejando la tabla, sacando los datos. Y van a ver que si ustedes entendieron esa parte de acá, lo demás va a ser así, dos manas. O sea, ya sé qué estado me encuentro y demás. Pero si yo no llegué a entender esa parte de acá, voy a estar perdido cuando estemos entrando a tabla y verificando y demás. Así que espero que hayan podido entender esa parte porque es muy importante. Ahora, en la materia, vamos a ver una que otra fórmula. Generalmente, el volumen específico va a ser igual al volumen total sobre la masa. Esta es una fórmula que siempre se ocupa. Otra fórmula que se va a llegar a ocupar, que la masa total va a ser igual a la masa del líquido más la masa del vapor. Esta acá va a ser otra fórmula que vamos a llegar a ocupar. Ahora, cuando yo me encuentro en el estado de mezcla, como pueden saber acá, la X era igual a la calidad o el título. La calidad en función al volumen específico es esta fórmula acá. El volumen específico del estado termodinámico menos el volumen específico del líquido sobre el volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido. Esta es la fórmula de cómo encontrar la calidad si es que yo tengo el volumen específico. Hago con esta fórmula acá. Ahora, otra fórmula de la calidad va a ser que es igual a la masa del vapor sobre la masa total. ¿Pero qué pasa si no tengo la masa total y tengo la masa del líquido y vapor de agua? Como ven la fórmula acá, si la voy denunciando, la calidad es igual a la masa del vapor sobre la masa del líquido más la masa del vapor. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la calidad pero quiero encontrar el volumen específico? ¿Con qué fórmula la haría? Haría con esta fórmula acá que pueden ver, se va a ocupar de agua. Ahora, la pregunta es, Erwin, cuando veamos lo que es energía interna específica, entalpía, entropía, ¿se ocupa la misma fórmula? Les cuento que sí, se ocupa la misma fórmula. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que en vez de acá que sea volumen específico, va a ser entalpía, va a ser entropía, entropía el líquido, entropía el vapor, o depende. Y esta fórmula, lo mismo, si quiero encontrar la entalpía o la energía interna, acá lo que hago es cambiar. Acá pongo energía interna, el estado 1, va a ser igual a la calidad por la energía interna del vapor, más 1 menos la calidad por la energía interna del líquido. Y la pregunta que siempre suelen hacer, ¿por qué acá esta fórmula, acá está? ¿Por qué no puedo despejar de esta fórmula el volumen específico? ¿Sería lo mismo o no sería lo mismo? Y les cuento que sí. O sea, esta fórmula acá abajo, está, nace de la fórmula acá, solo que hay que factorizar y demás. Así que, ustedes pueden ocupar esta fórmula acá más sencilla, o si quieren, pueden de esta fórmula acá despejar el volumen específico, reemplazar, que es un trabajo más a que ocupar la fórmula ya establecida, que es lo mismo. Ahora veamos lo que es la energía interna. En el caso de vapor recalentado, siempre que veamos el vapor recalentado, en la tabla no existe energía interna, pero existe entalpía. Así que vamos a ocupar la definición de la energía interna. La energía interna va a ser igual a la entalpía menos la presión por el volumen específico, multiplicado por un factor 10 a la cuarta sobre 427. Este factor de acá, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, al multiplicar la presión o el volumen específico, lo hace cambiar de unidades para que sean kilocalorías sobre kilogramos. Acá está el factor con las unidades. 10 a la cuarta es centímetro cuadrado sobre metro cuadrado, kilogramos fuerza por metro por kilocaloría. Al multiplicar estas unidades con las unidades de acá, de la presión y las unidades del volumen específico, esto se va a llegar a convertir en kilocalorías sobre kilogramos. Y así haría una diferencia, porque la entalpía igual está medido en kilocalorías sobre kilogramos. Y bueno, veamos lo último, una última deducción. ¿Se acuerdan que yo les dije acá que por qué no despejaba de acá esta fórmula, despejaba de golpe el volumen específico? ¿Por qué ocupaba esta fórmula acá? Porque en teoría nace ya de la deducción de esa fórmula. Si yo quiero acá despejar el volumen específico, acá lo mando a multiplicar, esto lo mando a sumar. Y así comienzo esto a meter acá, comienzo a factorizar, a mover, y así nace la fórmula que se encuentra acá. O sea, la pregunta es ¿para qué voy a estar despejando, haciendo uno o otro trabajo que no lo voy a ocupar? Si puedo de golpe ocupar la fórmula ya establecida, porque en teoría es lo mismo, sale el mismo resultado, no valía nada, solo es cuestión de factorizar nomás y no vale la pena despejar. De una vez hay que ocupar la fórmula para tratar de economizar el tiempo y hacer los ejercicios en menor tiempo posible. Entonces, con esto, con esta parte acá teórica, espero que hayan podido aprender y vamos a pasar a hacer netamente lo que son ejercicios o manejar la tabla. Por favor, les encargo, si tienen una tabla de termodinámica en su mano o las que yo les envíe al grupo, puedan tenerla para que ustedes junto conmigo saquemos los datos de tabla y puedan aprender a manejar la tabla. Porque les comento que en teoría termodinámica es netamente manejo de tabla. Si yo sé manejar la tabla, me va a ir bien. Pero si no sé manejar la tabla, sería como que iría adivinando cómo hacerlo. Y es fácil, no es complicado. Veamos acá el primer ejemplo. En este ejemplo acá, como pueden ver, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo la presión, tengo la temperatura y tengo la masa. La pregunta es, antes de resolver cualquier ejercicio, yo debo saber en qué estado termodinámico me encuentro. ¿Y se acuerdan lo que dijimos en la parte de acá? ¿Cómo se hacía para definir el estado? Vamos a aplicar lo mismo, pero en esto. En este caso yo tengo la presión, la temperatura y la masa. ¿Qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es entrar a la tabla, entro con la presión y ¿qué voy a sacar? Yo voy a sacar la temperatura de saturación. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente, pongo que para la presión de 1.033 y acá voy a poner que la temperatura de saturación va a ser lo siguiente. Por si acaso les pasé una tabla, ¿no? Esta es la tabla de termodinámica. Si ustedes pueden ver, existe la tabla 241 que está en función a la temperatura. Acá tengo la temperatura en grados centígrados, la temperatura en grados Fahrenheit, la parte de acá, acá tengo lo que es la presión en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, tengo el volumen específico, por si acaso este volumen específico, esto acá, esta columna que pueden ver acá va a ser el volumen específico del líquido, esa columna acá, y esta columna de acá va a ser el volumen específico del vapor. Acá tengo la entalpía, esta columna de acá va a ser entalpía del líquido y esta otra columna de acá va a ser la entalpía del vapor. Acá tengo lo que es entropía, esta columna como dice va a ser la entropía del líquido y esta columna de acá, la última va a ser la entropía del vapor. Ahora, esta es la tabla 241 que está en función a la temperatura. si ustedes van bajando aparte tengo la tabla 242 que está en función a la presión. Acá tengo la presión en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y acá tengo la temperatura en grados centígrados. Acá tengo lo mismo, el volumen específico del líquido, el volumen específico del vapor, la entalpía del líquido, la entalpía del vapor que se encuentra acá, la entropía del líquido y la entropía del vapor, esta columna acá, acá tengo energía interna del líquido y la energía interna acá del vapor, la última. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la tabla 241 y la tabla 242? La única diferencia es que en la tabla 242 sí tengo energía interna. Si ustedes pueden ver acá, tenemos lo que es energía interna. Ahora, en la otra tabla, en la tabla 241, si vemos acá, ¿será que tengo energía interna? No tengo, solo tengo volumen específico, entalpía y entropía. Entonces, lo más recomendable de vez en cuando es ocupar la tabla 242. ¿Por qué? Porque generalmente tiene energía interna y esa tabla acá no la tiene, pero en algunos casos, en algunos casos, sí vamos a ocupar la tabla de acá, la tabla 241. Así que, como pueden ver, lo mismo, no cambia nada, lo único que cambia va a ser acá lo siguiente. En la tabla 242 va a estar la presión primero, lo que es presión, y luego está la temperatura. En la tabla 241 tengo la temperatura y acá tengo la presión, nada más. si yo sigo bajando la tabla acá en la parte de abajo voy a encontrar lo que es la tabla de vapor recalentado. Esto de acá, por si acaso, es la tabla de vapor recalentado. En esta parte de acá, estas son las presiones. La presión va a ser esta de acá y lo que tengo acá en esta va a ser la temperatura. Estas son las temperaturas en grados, como dice acá, el de abajo es en grados centígrados, o sea que todo ese 93 y demás son en grados centígrados. En esta parte de acá, la presión, el que está acá al lado izquierdo es en libras fuerza sobre pulgar, pero nosotros vamos a ocupar siempre lo que es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, así que vamos a ocupar la parte de acá para la materia. Y acá tengo la tabla de vapor recalentado. Tengo, como pueden ver, para cada presión existe una temperatura y cada dato es diferente. Acá tengo para una presión de 0.07, tengo de 2, de 4, de 5 y llega hasta abajo. Esta es la tabla de vapor. Entonces comencemos haciendo, a ver, ¿qué nos decía el ejemplo acá? El ejercicio 1. Una pregunta, auxiliar. Sí. En la tabla de presiones y en la tabla de temperatura, o sea, pareciera de que de que es igual en la parte de presión y temperatura, pareciera que es esa parte igual en ambos, solamente de que está volcado, me refiero. Por ejemplo, si te vas, digamos, a la temperatura de 100 grados centígrados en la tabla de presiones, en teoría es lo mismo como dice, está volcado, solo que acá la única diferencia que tenemos en el Ginterna, pueden ver acá, o sea, es lo mismo. Acá tengo 100.01, presión de 1.033. Y arriba está igual. Acá digamos 100, existen decimales de 0.1, que no es mucho, ¿no? y la presión es de 1.03, 0.010, 44. Y como pueden ver, es lo mismo, solo que está volcado. Esa es la única diferencia. Y la otra diferencia es que, si ustedes pueden ver acá, ¿cómo está la temperatura? Acaba de 0, 2, 4, 7, 10, ¿no? En cambio, si yo veo acá la tabla 2.42, ¿cómo va? Acá no comienza con 0, acá empieza con 38 y no hay 10, hay de golpe 38, 52, 60 y tanto, o sea, sí nos va a servir, en algunos casos sí vamos a ocupar para no interpolarla, pero, en eso me refiero, y sí es lo mismo, solo que está volcado. Entonces, dependiendo, digamos, de que, por ejemplo, en la otra comienza desde 28, y si es de que quisiera llegar para unos 38, digo, si es que quisiera pillar para 20, entonces me voy a la tabla de arriba, ¿no? Exactamente, claro que si queréis interpolar hacia abajo, pero para qué interpolar si pudo encontrar arriba, así que sí. Lo único que varía sería eso de la energía interna y la entropía, ¿no? No, solamente energía interna, porque eso tiene entropía, solamente no tiene energía interna. Y sí, después lo mismo, o sea, es cuestión nomás de, si no piden el dato en la 242, buscan en la 241, pero solamente para este caso de energía interna que no tiene la tabla. Ya. Podría irme para arriba en ese caso, si es de que no me da, digamos, energía interna, me voy a la tabla de energía interna, así, directamente. ¿Cómo? O sea, si es que no te da energía interna, querés irte de golpe a la tabla, ¿de qué? No tenés esa parte. Espera, espera, creo que me voy a explicar un poco mejor. Digamos, si es de que yo quisiera hallar de dato la energía interna del líquido, ya, y tenés... Me voy a la tabla, me voy a la tabla de presiones, porque ahí sí hay, ¿no? Ajá, exactamente, ahí sí hay, la tabla 242, existe, pero también podemos ocupar la definición, podemos ir a la tabla 241, y ¿se acuerdan la definición que hicimos acá? Aquí era igual la energía interna, era igual a la entalpía menos la presión por el volumen tanto. En caso que no quiera interpolar, digamos, y tengo, y quiera hacer una temperatura de 10, digamos, voy, saco la entalpía y después con esta fórmula acá lo reemplazo y así obtengo la energía interna. Es otro método que puedo hacer también. En ese caso podría llegar la energía interna con la fórmula en la que no me dan la energía interna. Exactamente, ese es un camino, otro camino es que querás hacer una interpolación o extrapolación. Es igual a ser otro camino, igual da lo mismo, no varía nada, igual es aceptable. Listo, se ha entendido, listo, gracias. Muy bien, ahora vayamos a lo que estábamos haciendo. ¿Qué dijimos acá en el ejemplo acá? Decíamos con una presión de 1.033, voy a sacar la temperatura de saturación. Veamos a ver, así que yo voy acá, primero para las 2.42, yo busco una presión de cuánto, de 1.33. Voy a cortar esto y ahora una vez yo voy a la tabla voy a buscar lo que es la presión de 1.033 y en la parte acá ya la encontré. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago es lo siguiente, ingreso con la presión y voy a sacar rápidamente la temperatura de saturación y cuál va a ser la temperatura de saturación a una presión de 1.033, la temperatura de saturación va a ser 100.01. Entonces, lo que hago acá es poner la temperatura de saturación va a ser 100.01 grados centígrados. Ahora, la pregunta es ¿en qué estado termodinámico me encuentro? ¿Qué es lo que dijimos arriba? Si es que la temperatura del estado termodinámico es menor a la temperatura de saturación, ¿en qué estado me encontraría? Me ven líquido comprimido si es que la temperatura va a ser mayor a la saturación me voy a encontrar en vapor recalentado. Este caso, como el 38 es menor que 100, rápidamente yo digo que me encuentro en el estado del líquido comprimido o si no del líquido subenfriado, que es lo mismo. Así que pongo acá que es menor y acá voy a copiar de vuelta esto acá y ahora lo que hago acá es ponerla. Pongo líquido LCA así voy a decir que es líquido comprimido. Ese es el primer paso. Una vez yo sepa que me encuentro en líquido comprimido ¿cómo voy a sacar lo que es la energía interna y el volumen específico? ¿Qué dijimos en la parte de acá? Que si me encontraba en líquido comprimido yo debía entrar a tabla con qué dato debería entrar con la temperatura de onda. Entonces ¿qué es lo que hago? Ingreso con la temperatura y voy a sacar las demás variables. Entonces lo que hago acá es poner lo siguiente. Una vez yo sepa que me encuentro en líquido comprimido esto pongamos de otro color de rojo pues sí de rojo y ya. Ahora voy a sacar lo que es la energía interna y bueno aparte igual sacaría lo que sería el volumen específico con una temperatura de 38,75 voy a la tabla y voy a buscar 38,75 como ven acá encontré 38,75 también puedo irme a la tabla 241 si yo voy acá y busquemos 38,75 acá en la tabla me da solo 38 y le pregunto o sea ¿puedo ocupar el 38? se puede ocupar pero si ya lo tengo exacto ¿para qué iría a lo aproximado? acá tengo 38 y si voy a la otra tabla tengo acá lo que es 38,75 así que lo que hacemos va a ser de vuelta esto copiar y vamos a recortar ahora ahora lo que hacemos es entrar esto y acá pongo esto acá abajo y digo lo siguiente para una para la temperatura de 38,75 voy a sacar todos estos datos de acá así que le doy copiar y esto lo vamos a poner acá en la diapositiva así muy bien entonces la pregunta es lo siguiente acá va a ser acá va a ser algo así el volumen específico del estado uno va a ser igual al volumen específico del líquido esto siempre se va a cumplir cuando sea el líquido comprimido va a ser igual al volumen específico del líquido del líquido y de cuánto es el volumen específico del líquido si entro acá a tabla para una temperatura de 38,75 cuál es el volumen específico del líquido es acá volumen específico del líquido 0.00 108 así que acá pongo lo siguiente 0.00 108 yes y cuál es la unidad la unidad del volumen específico dijimos que era si vemos acá era metros cúbicos sobre kilogramos igual está acá en la tabla metros cúbicos sobre kilogramos entonces lo que hago acá es rápidamente poner lo siguiente acá pongo las unidades que sería esto va a ser metros cúbicos sobre kilogramos metros cúbicos sobre kilogramos no esto acaba kilogramos y así lo que hago es obtener el valor del volumen específico para este estado 1 ahora saquemos por si acaso la temperatura perdón la energía interna la energía interna del estado 1 va a ser igual a la energía interna del líquido siempre que me encuentre en líquido comprimido o líquido sub enfriado y como sé cuál es la energía interna la energía interna se representa por la letra u la u minúscula así que acá pongo de vuelta lo mismo la energía la u la energía interna es igual a la del líquido y esto es igual vamos a tabla a una temperatura de 38,75 la energía interna es la columna acá de cuánto va a ser 38.72 así que acá lo que hago es poner que va a ser igual 38.72 creo y las unidades cuál va a ser la unidad la unidad va a ser kilocalorías sobre kilogramos entonces acá lo que hago es poner las unidades las unidades va a ser kilocalorías sobre kilogramos pongo acá kilocalorías y acá pongo kilogramos y con esto hemos definido el estado termodinámico 1 para este ejemplo acá alguna pregunta que tengan de cómo sacamos algún dato o algo se entendió esa parte dudas preguntas sobre esto una pregunta doctor sí o sea vos entraste a la tabla con la presión que sería 1.033 sí esa parte es la temperatura de saturación sí si yo hubiera entrado con la temperatura digamos o sea que me garantiz cómo sé de que es primero la presión y después y después digamos busco el estado en la tabla de la temperatura o sea por qué no entré con la temperatura por qué entré con la presión de esa parte acá si bien viste lo que hicimos acá esta pequeña explicación siempre que tenga presión y temperatura yo para saber que me encuentro netamente en líquido comprimido o líquido enfriado tiene que cumplirse esta condición acá siempre tiene que cumplirse la condición que la temperatura 1 debe ser menor a la temperatura de saturación si esto se cumple yo recién puedo decir que me encuentro en líquido comprimido o líquido superenfriado si esto no se cumple entonces no puedo decir que me encuentro en líquido comprimido es por eso que primeramente yo entré con la presión saqué la temperatura de saturación verifiqué si es que cumple o no cumple como cumplía y me encontraba en líquido comprimido recién entré con la temperatura porque acá lo expliqué si es que me encuentro debo entrar con la temperatura y así es por eso que está ¿se entendió? este bueno si han entendido esa parte pasemos al otro ejemplo para que veamos otro estado termodinámico no hay duda sobre eso o existe alguna duda por favor si tienen la pueden decir ahora ¿podrías hacer un ejemplo de que si es de que no cumpliera con esta condición? eso lo vamos a ver en el ejemplo 5 para el estado ya bueno en este caso acá pasemos ahora al ejemplo 2 ¿qué pasa si me da la presión me da la calidad y me da la masa? ¿qué es lo que haríamos en este caso acá? tengo una presión tengo la masa y la calidad ¿qué es lo que dijimos acá? ¿cómo sé cuándo es líquido comprimido super enfriado este esquema había líquido saturado o por tanto si vimos en la parte de acá si es que la calidad es igual a cero ¿en qué estado termodinámico me encuentro? me encuentro en líquido saturado entonces como yo sé que acá tengo la presión y tengo la calidad igual a cero yo voy a decir lo siguiente yo me encuentro en líquido saturado L.C y acá lo especifico ahora si es que yo me encuentro en líquido saturado ¿qué dijimos en la parte de arriba? yo ingreso con la presión ¿y qué voy a sacar? yo voy a sacar lo que son los demás datos así que esto lo voy a poner acá y ahora le pongo lo siguiente qué raro ya 24 ya entonces ¿qué hacemos acá? yo pongo lo siguiente digo que la temperatura del estado 1 va a ser igual a la temperatura de saturación ¿y cómo sé eso? eso lo sabemos porque lo explicamos en la parte teórica si es que tengo la presión ingreso con esa presión y saco rápidamente la temperatura 1 la temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación entonces ¿qué es lo que hacemos acá? acá ponemos lo mismo pongo que la temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación y esto es igual ahora vayamos a tabla con la presión de 0.14 si yo veo acá en la tabla voy a buscar una presión de 0.14 busquemos la primero en la tabla 241 si pillo 0.14 acá tengo 0.0 tanto 0.14 tengo 0.11 y 0.15 no existe acá el 0.14 ¿qué podría hacer acá? yo podría interpolar el 0.14 pero para no perder tiempo vayamos a la otra tabla y busquemos y encontramos el 0.14 acá tengo de vuelta la tabla 242 tengo 0.07 y acá encontré el 0.14 entonces lo que hacemos acá es entrar con ese valor y sacar los datos de tabla así que pongamos esto acá y ahora pongo acá lo siguiente ingresando con esta presión de 0.14 voy a sacar todos los datos de tabla así que esto lo voy a copiar y lo vamos a poner esto en la en la diapositiva la parte de acá abajo entonces la temperatura de saturación la temperatura del estado 1 por una presión de 0.14 de cuánto va a ser va a ser de 52.27 así que acá voy a poner 52.27 grados centígrados ahora saquemos los demás datos datos como el volumen específico y la energía interna muchos dirán ¿por qué siempre hacemos énfasis a la energía interna? porque como vamos a ver lo que es sistema cerrado y para calcular el calor voy a ocupar la primera ley de la termodinámica y en esa primera ley voy a ocupar la energía interna es por eso que le estoy diciendo mucha energía interna porque si o si se ocupa esa fórmula o si o si se ocupa esa variable así que acá lo que voy a hacer es poner lo siguiente digo que el volumen específico del estado 1 va a ser igual al volumen específico del líquido y esto de cuánto va a ser si yo veo a tabla para 0.14 ¿cuánto es el volumen específico del líquido? es 0.001013 así que acá voy a poner lo que es 0.001013 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos y para eso lo voy a copiar de acá las unidades entonces acá voy a poner lo que es su respectiva unidad metros cúbicos sobre kilogramos y ahora voy a encontrar lo que es la energía interna para el estado 1 entonces ocupo lo mismo yo digo que la energía interna del estado 1 va a ser igual a la energía interna del líquido esto cuando sea líquido saturado al igual que cuando sea líquido comprimido la energía interna del estado 1 va a ser igual a la energía interna líquido el volumen específico del estado 1 va a ser igual al volumen específico del líquido solo para estos dos se ocupa eso entonces acá ponemos lo mismo a ver y acá cambia el valor de cuánto es la energía interna del estado perdón no estoy acá esto acá lo voy a borrar y veamos de tabla que hice de cuánto era la energía interna para 0.14 era 52,21 así que acá lo que hago creo que lo aborré todo que pena no acá pongo 52,31 las unidades son kilocalorías sobre kilogramos acá voy a lo cambio y pongo kilocalorías este se puede ver la pantalla disculpen creo que está fallando mi computadora se ve muy bien entonces 52,21 ya y así hemos definido este ejemplo hemos definido para lo que es el líquido súper enfriado alguna pregunta sobre esto está todo claro una parte se perdieron se entendió esa parte de cómo sacamos los datos de tabla y demás y se entiende esa parte muy bien entonces ahora veamos ya veamos el tercer ejemplo como ven netamente todo es sacar de tabla y todo es fácil o sea no hay cómo perderse vayamos al tercer ejemplo si es que tengo la temperatura tengo la calidad y tengo la masa que es lo que hago acá lo primero que hago es saber en qué estado termodinámico me encuentro y como me da acá la calidad que es de 60% y que dijimos acá arriba dijimos lo siguiente para que sea el estado de mezcla tiene que estar la calidad en un rango de 0 a 1 si es que es el número si es que es el porcentaje tiene que encontrarse en un rango de 0 al 100 y así puedo definir o puedo saber que me encuentro en estado de mezcla en este caso de acá como me da la calidad igual a 60% o en este caso 0.6 yo rápidamente digo que me encuentro en estado de mezcla y si es que me encuentro en estado de mezcla que es lo que voy a decir que es lo que se hace se ingresa con la presión o la temperatura en este caso acá tengo la temperatura voy a ingresar con esta temperatura y que voy a hacer yo voy a sacar la presión voy a sacar el volumen de mezcla así que voy entrando con la temperatura y lo primero que hago es lo siguiente voy lo primero que hago acá voy a copiar voy a ponerle entrando la presión del estado 1 va a ser igual va a ser igual a la presión de saturación acá ponemos la presión de saturación y esto de cuánto va a ser esto va a ser de entremos con 100 grados centígrados entonces vamos a la tabla de vuelta y buscamos 100 como les dije yo puedo entrar de la tabla 241 que tengo acá lo que es 100 clavado o también puedo entrar de la tabla 242 la tabla 242 como pueden ver no me da 100 clavado me da 100.01 que es casi lo mismo o sea que varía un decimal de 0.01 no es mucha diferencia si quiero sacar algo con energía interna entraría con esa tabla 242 pero si es que no voy a ocupar la energía interna entraría con la 241 que en teoría es lo mismo no cambia nada pero nosotros que estamos ahorita entremos con la 241 por esta ocasión a ver esto voy a entrar por acá y ahora no un poco menos esto lo vamos a recortar y ahora pongamos entonces lo que hacemos era entrar con la temperatura que era de 100 grados a ver lo voy a marcar y ahora sacamos los datos de la tabla para esto lo voy a poner acá en la diapositiva y bueno de cuánto hace la presión del estado 1 la presión del estado 1 como bien acá se puede ver era de 1.033 así que acá pongo la presión va a ser igual a 1.033 las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado así que acá pongo kilogramos fuerza abajo pongo centímetros cuadrados centímetros cuadrados y ahora saquemos lo que es el volumen específico para este estado acá la pregunta la pregunta ahora es la siguiente ¿cómo saco el volumen específico? porque si yo veo acá en tabla lo veo acá no tengo lo que es el volumen específico cuando sea estado de mezcla solamente tengo volumen específico para líquido y volumen específico para vapor pero no tengo cuando sea en estado de mezcla y acá vamos a ver la fórmula que dijimos acá arriba ¿qué dijimos acá arriba? que si me encontraba en el estado de mezcla yo voy a ocupar esta formulita acá para encontrar el volumen específico del estado 1 si yo quiero encontrar la energía interna lo que cambia es en vez de la B le voy a poner la U de energía interna entonces ¿qué debo sacar yo acá para el estado de mezcla? para el estado de mezcla yo debo sacar lo que es la energía interna del líquido y la energía interna del vapor así que acá voy a ponerlo siéntame no voy a poner lo que es la energía interna del líquido el volumen específico del líquido es igual ¿y de cuánto va a ser el volumen específico? el volumen específico del líquido en este caso acá va a ser de 0.001044 así que acá voy a poner 0.001044 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos entonces acá lo que hago es poner metros cúbicos sobre kilogramos pongo metros cúbicos sobre acá abajo pongo lo que es kilogramos ahora voy a poner lo que es el volumen específico del vapor va a ser similar a esto y acá pongo lo que es en vez de L le pongo la letra B porque va a ser el vapor y de cuánto y de cuánto es el volumen específico del vapor a una temperatura de 100 grados como ven acá en la tabla entrando con 100 de cuánto iba a ser va a ser de 1.67 así que acá lo que hago es lo siguiente acá pongo que va a ser de 1.67 ahora ya tengo acá la energía interna del líquido y el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor que es lo que hago para encontrar el volumen específico del estado 1 lo que hago es poner esta fórmula esto lo voy a copiar no tengo acá esta fórmula la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá entonces con esta fórmula de acá que se puede ver lo que hago es reemplazar los datos y así obtengo ese valor a ver esto es más grande y ahora lo que hago es reemplazar de cuánto es la calidad del estado 1 la calidad es de 0.7 de cuánto es el volumen específico del vapor el volumen específico del vapor va a ser de 1.67 que lo tengo acá ahora de cuánto acá va a ser la calidad del estado 1 la calidad del estado 1 va a ser de 0.60 y de cuánto va a ser el volumen específico del líquido el volumen específico del líquido como pueden ver lo sacamos de tabla y era de 0.001044 así que pongo 0.001044 ahora por favor si lo pueden meter a su calculadora cuánto le sale ese valor me dicen por favor cuánto le sale una lo calcula acá va a ser metros cúbicos sobre kilogramos alguien lo calculó ya cuánto le sale 1.002 0.002 y así ustedes obtienen lo que es el volumen específico para el estado 1 que sería cuando hay mezcla alguna pregunta sobre esto sobre el estado de mezcla quedó claro este ejemplo acá alguna duda que tengan algo que es no sé no entendieron una pregunta esa fórmula de volumen específico 1 es igual a la calidad por el volumen específico del vapor lo puedo utilizar igual para hallar la energía interna sería energía interna total sería del vapor por energía interna del líquido si se puede ocupar la puede cumplirse en función de la energía interna de la entalpía o si querés de la entropía es la misma fórmula no varía en nada también puedo ocupar la que dice x es igual a el volumen específico menos el volumen específico de líquido exactamente si igual si es que si tenés entalpía energía interna acá le ponemos entalpía y lo acepto en función de entalpía sino también en función de entropía o función de energía interna no importa solo se cambia nada y si es aceptable ah ya listo gracias esa era la pregunta ya entonces si no hay más dudas de este estado 3 pasemos al otro ejemplo como sería acá para este ejemplo acá yo acá tengo lo que es la presión tengo lo que es la calidad y tengo la masa lo primero que ha dado que era ver en qué estado termodinámico yo me encuentro entonces si la calidad es igual a 1 en qué estado me encontraría en cuál lector si vemos acá siempre que la calidad sea igual a 1 yo me voy a encontrar en vapor saturado y acá está que entramos con presión y que sacamos las temperaturas entonces lo que hago acá es lo siguiente yo como sé que la calidad es igual a 1 yo voy a decir que me encuentro en vapor saturado o también llamado vapor saturado seco depende de qué libro van a leer qué es lo que hago ahora ingreso con la presión y voy a sacar las demás variables este caso acá voy a poner acá y acá ahora voy a sacar lo que es no ya ya de acá voy a sacar lo que es no sé por qué se ponía voy a sacar lo que es la temperatura del estado 1 y yo digo que la temperatura del estado 1 va a ser igual a la temperatura de saturación así que pongo acá la temperatura de saturación y esto va a ser igual a cuánto qué es lo que hago ahora lo que yo hago ahora es entrar a la tabla con una presión de 0.07 entonces busquemos las 2.41 o sea que tengo una presión de 0.07 acá tengo 0.01 0.01 y no tengo tengo acá 0.066 y 0.08 no tengo el 0.07 yo podía acá interpolar pero para no darme ese trabajo voy a buscar en la otra tabla en la tabla 2.42 que veo acá voy a buscar la presión de 0.07 y en la parte de acá ya la encontré 0.07 entonces qué es lo que hago yo voy a entrar con esta tabla y voy a sacar rápidamente lo siguiente la energía la temperatura así que esto lo pongo acá donde está el color con el color rojo y acá pongo entrando con esta temperatura no se vuelve a ver entramos con esa presión de 0.07 y saco los valores de tabla así que esto lo voy a copiar y lo vamos a poner en la diapositiva de acá abajo entonces la temperatura de saturación va a ser 0.07 va a ser de 38.75 así que acá pongo que es la temperatura 38.75 grados centígrados ahora vamos a sacar lo que es la energía interna y aparte el volumen específico entonces acá voy a copiar esto y voy a poner lo siguiente voy a decir que el volumen específico del estado 1 cuando me encuentro en vapor saturado seco va a ser igual al volumen específico del vapor y de cuánto es esto si entro a tabla lo que vi el volumen específico del vapor de cuánto era era de 20.08 así que acá voy a poner rápidamente 20.08 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos así que acá ponemos lo que es metros cúbicos y acá lo que es kilogramos así obtengo lo que es el volumen específico ahora encontremos lo que va a ser la energía interna la energía interna del estado 1 va a ser igual a la energía interna del vapor siempre que me encuentre en vapor saturado así que acá pongo la energía interna cambio la U y acá pongo igual a la U del vapor y esto va a ser igual si veo a tabla de cuánto va a ser energía interna del vapor es de 580.2 así que acá lo que hago es poner 580.2 las unidades kilocalorías sobre kilogramos entonces acá lo que hago es lo siguiente voy a poner lo que son kilocalorías no perdón acaba kilocalorías y acaba kilogramos con esto hemos sacado los datos de tabla cuando sea vapor saturado alguna pregunta sobre esto quedó claro en el volumen del vapor es 20.8 perfecto realmente me equivoco 20.8 yes otra pregunta bueno son datos que se pueden equivocar por copiar termalía bueno pasemos al siguiente ejemplo esto va a ser siempre que sea vapor saturado ahora veamos cuando sea este ejemplo acá en este caso yo tengo la presión tengo la temperatura que es lo que hago acá lo que yo hago acá lo primero es saber o definir en qué estado termodinámico me encuentro si me encuentro en líquido comprimido vapor saturado mezcla o me encuentro en vapor recalentado debo saber eso entonces que es lo que hago lo primero que hago es entrar con la presión y rápidamente voy a sacar lo que es la temperatura de saturación así que acá voy a poner rápidamente la temperatura de saturación para 1.033 de cuánto va a ser temperatura de saturación no a ver ya y esto va a ser si es que entro acá en tabla para una presión de 1.033 como está acá la temperatura de saturación va a ser de 100.01 entonces acá voy a poner 100.01 grados centígrados ahora acá está la cosa en qué estado termodinámico me encuentro si veo acá arriba qué es lo que dijimos dijimos que si la temperatura 1 es mayor a la temperatura de saturación en qué estado me encontraba me encontraba en vapor recalentado o si no en vapor sobrecalentado como pueden ver es lo contrario líquido comprimido tiene que ser menor a la saturación vapor recalentado tiene que ser mayor a la saturación así que ese es otro caso si es que no cumple esto no es líquido comprimido va a ser vapor recalentado esa es la pregunta del compañero que decía qué pasa si no cumple si no cumple es que no me encuentro en ese estado ahora como sabemos claramente que acá que la temperatura 1 es mayor a la saturación lo que hago es poner pongo acá diciendo la temperatura 1 es mayor a la temperatura de saturación y si esto cumple me encuentro en el estado de vapor recalentado y si es que yo me encuentro en vapor recalentado que dijimos acá dijimos arriba si yo me encuentro en vapor recalentado yo debo entrar con la presión y la temperatura pero a la tabla de vapor recalentado entonces acá pongo yo pongo una flechita diciendo que entro con la presión y con la temperatura y ahora voy a sacar los datos de tabla así que pongo esto acá y ahora en este caso acá voy a sacar lo que es el volumen específico el estado 1 y aparte voy a sacar lo que es la energía interna pero vamos acá primero volumen específico a ver vayamos a la tabla de vapor recalentado esta es la tabla de saturación 242 busquemos la tabla de vapor recalentado que se encuentre en la parte de acá para una presión de cuánto para una presión de 1 en la tabla de acá busquemos primero la presión de 1.033 que la encontré en la parte de acá 1.033 y de cuánto es la temperatura acá 48,9 entramos acá y busquemos esto voy a borrar ya no importa busquemos la temperatura de 48,9 148 perdón 148 como pueden ver acá no existe 148,9 pero ¿qué es lo que existe? existe 149 y ¿será que 148,9 es sumamente cercano a 149? si es cercano pero si yo quiero ser más específico y quiero interpolar podría interpolar pero en este caso no es recomendable interpolar porque es una pérdida de tiempo en su debido momento les voy a enseñar cómo se interpolan en este caso acá yo voy a ocupar esto acá el 149 y la presión de 1.033 ahora vamos a sacar los datos de vapor recalentado esto voy a copiar y lo voy a poner ahora ¿cómo saco los datos? saco de la siguiente manera ingreso con la presión y voy a encontrar y voy a interceptar con la temperatura que era el 149 en este caso acá a ver 149 voy a interceptar y ahora lo que hago es encontrar ¿cuál va a ser los datos del vapor recalentado? los datos de vapor recalentado son este cuadradito acá todo ese cuadradito ya ahora por si acaso acá tengo lo que es el volumen específico acá tengo la entalpía y la entropía como ustedes pueden ver acá en la tabla de vapor recalentado no existe lo que es la energía interna por eso ocupamos la definición de energía interna entonces acá lo que hago es copiar este dato de tabla lo pongo acá y digo que el volumen específico del estado 1 va a ser igual ¿a cuánto? va a ser igual a 1,91 así que acá pongo lo siguiente 1.91 las unidades va a ser metros cúbicos sobre kilogramos entonces acá pongo lo que es metros cúbicos sobre kilogramos ahora vayamos a lo siguiente ya tengo el volumen específico ahora encontremos lo que va a ser la energía interna como no tengo en la tabla de vapor recalentado la energía interna yo debo sacar lo que es la entalpía así que acá voy a poner sacando la entalpía como la entalpía y de cuánto es el valor de la entalpía el valor de la entalpía era de 662.7 así que acá voy a poner 662.7 las unidades kilocalorías sobre kilogramos entonces acá pongo esto y bueno esa parte acá no esto es kilocalorías ahora como saco la energía interna para el estado para este estado acá para el estado uno saco con la formulita se acuerdan que dijimos que las fórmulas que vamos a ocupar se encuentran acá con esta definición de acá yo voy a sacar lo que es la energía interna así que esto lo voy a reemplazar en la parte de acá abajo y ahora lo voy a hacer un poco más grande por lo menos hasta creo que ahí ahora con esta fórmula de acá lo que hago es reemplazar los datos así que acá de cuánto va a ser la entalpía la entalpía que he sacado era de 662.7 662.7 y de cuánto va a ser acá lo que era la presión la presión va a ser de 1.033 multiplicado por el volumen específico de cuánto es el volumen específico es de 1.91 multiplicado por el factor 10 a la cuarta sobre 427 y de esta manera vamos a encontrar lo que va a ser la energía interna del estado 1 si lo pueden calcular por favor me dicen cuánto le sale acá voy a poner energía interna 1 616.5 616.5 las unidades van a ser kilocalorías sobre kilogramos y bueno de esta manera hemos definido lo que es el estado termodinámico cuando me encuentro en vapor recalentado sacando los datos de tabla alguna pregunta sobre esto alguna duda que tengan una pregunta esta fórmula de aquí se la puede ocupar en vapor recalentado líquido saturado vapor saturado y líquido comprimido para hallar la energía interna si se puede ocupar es correcto se puede ocupar pero la energía se ocupa pero más allá les voy a enseñar cómo interpolar para no ocupar la fórmula cuando sea el caso del líquido comprimido les voy a enseñar cómo se puede interpolar pero eso va a ser a medida que vayamos avanzando por el momento quiero que aprendan la formulita acá y para líquido comprimido existe su tabla igual te comento que no o sea en teoría no acá no hay pero si buscamos nosotros lo que es la tabla del Sengen el libro Sengen ahí tiene su tabla pero eso se encuentra en el sistema otro sistema que sería el sistema internacional y lo que el INGE ocupa no en teoría no existe un sistema